La colaboración al Hospital San Juan de Dios se ha mantenido hasta la fecha. Las mismas autoridades y esta dirección hemos visto la necesidad de mantener esta colaboración en apoyo a la red y ante la situación pandemia, por lo que el programa de cirugía ambulatoria y atención a los usuarios en colaboración con el Hospital San Juan de Dios se mantiene. Con respecto a lo del supuesto cierre de la maternidad, sí quiero dejar claro que esta dirección más bien va a fortalecer la atención integral hacia los usuarios que ameriten este servicio implementando programas con la finalidad de unir tanto el primer nivel de atención como el segundo nivel de atención.